¡Hola! ¡Penís! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¿Quién tenía la pelota? ¿Dónde estaba? De esta lado. Parece que los chicos de él tenían la pelota. ¿Puede ser? Sí. Ellos pidieron el tiempo. También, también. ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡Bien! 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 Pero se quedó quieto el gachi. Ni se movió. Oye, ni se movió. No se movió, se quedó quieto ahí. Bien marcado Ramiro, bien marcado Ramiro, bien marcado Ramiro, bien marcado Bien marcado Ramiro, bien marcado Mi amor. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vino acá! ¡Vin! ¡Estamos muy bien! ¡Alzamos! ¡Firme! ¡Firme la defensa! ¡Ahora, dale! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Va a chocar los los bienes! ¡Ey, no tomas cien pelotas antes! ¡Ahí está! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Fiesta! 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 ¡Córdoba está solo, chicos! ¡Córdoba! ¡Pedil! ¡Córdoba está solo! ¡Ya está! ¡Bien, bien, bien! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo, un abrazo! ¡Fuera, Leo! 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 Buenas, buenas, buenas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Franco! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ten! ¡Sus! ¡Lleven diez minutos! Te tocan otros diez minutos. ¡Buenas! ¡Boluda! Si un partido de Humboldt dura media hora entera ¿Por eso? ¿Qué voy a hecho diez ya? Aquí en amarillo ¿Qué quiero decir? Agachis Es que algo le dijo a la chica